buenos días amigos un tutorial más y el día de hoy les traigo un pequeño problema que tengo con una de mis laptops de hecho mi laptop tengo una laptop una desktop y una tableta pero chequen aquí el problema es que de buenas primeras vine y si logran ver no tengo nada de espacio libre en mi disco duro esta es una pequeña laptop de las que se doblan es una idea de linovo obviamente no tiene un disco duro convencional ni un disco duro de estados sólidos memoria on board y es de 60 gigabytes pero no tengo nada en esta computadora no tengo fotos no tengo documentos no tengo imágenes no tengo música y no solamente tengo uno que otro programilla por allí y aún así de todas maneras si puedes ver solamente tengo 2.8 gigabytes libres si tienes este problema o inclusive si no tienes ese problema pero quieres ver dónde está o qué está ocupando el espacio dentro de computadora les voy a recomendar este programa que se llama folder size y es totalmente gratuito la descarga voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y dos cosas o una cosa bien importante cuando corras este programa una vez de que lo instales trata de correrlo con derechos de administrador si corremos el programa sin derechos de administrador te va a dar resultados muy diferentes a que si lo corres con derechos administrativos porque obviamente no puede escanear ciertas carpetas sin derechos administrativos sólo la forma en la que lo utilices es bien simple generalmente cuando recién lo descargas el el monto está seleccionado como megabytes se te va a dar toda la información en megabytes a mí me gusta ponerlo en gigabytes porque tiene un poco más sentido para mí sólo lo que voy a hacer es voy a escanear mi disco duro rights con este programa y vamos a ver específicamente qué es lo que está tomando tanto espacio en mi disco duro y cómo deshacernos de eso ahora vamos a esperar un poco si escuchan sonidos raros es porque estoy tomando rolling rock y Ok, y ya por fin termino de escanear todo mi disco duro Obviamente dependiendo del tamaño del disco duro Es el tiempo que se va a tardar en escanear todo el contenido So, como puedes ver En mi disco duro tengo una carpeta que se llama Windows.old y pesa 19 GB Y aparte tengo Mi System Volume Information Folder Que pesa 7.53 GB Y tengo una carpeta que tiene videojuegos Con 7 GB que es mi juego de Yu-Gi-Oh Ya me gusta jugar Yu-Gi-Oh Dentro de esta carpeta de Windows La carpeta de Windows pesa 24.53 GB Y si le das un click podemos ver Que es lo que pesa esos 24.53 GB So, como puedes ver De esos 24.53 GB El 26% 6 GB lo está ocupando Una carpeta que se llama WinSX SXS Y 50% de eso O sea, la mitad Más, un poquito más de la mitad 12.31 GB Lo está ocupando la carpeta System32 Pero Dentro de esta carpeta System32 Tengo un folder Que se llama Driver Store Que es ese que está ocupando El 89% De eso O sea, 11 GB Todo esto es información Que mi computadora No necesita Y les voy a enseñar Cómo empezar a deshacernos De todo esto Lo más rápido Va a ser Esta carpeta Vamos a regresar Va a ser Dentro de Windows La carpeta de WinSX Estos generalmente Son los puntos de restauración Que se van guardando Dentro de tu computadora Generalmente están Habilitados O deshabilitados Dependiendo del sistema Que tengas Me he encontrado Varios que los tienen Deshabilitados Por fábrica Y varios que Por medidas de seguridad Se habilita So Si en tu computadora Das clic derecho Properties Y te vas a System Protection Right Nos vamos a ir a Configuración Aquí puedes ver Si tu configuración De protección Está encendida o no En mi caso Si está encendida Así que me voy a ir A configurar Y como puedes ver Mis puntos de restauración Están Configurados Para poder utilizar El máximo Mi disco duro Y hasta ahorita Llevan utilizando 7.12 GB No tengo información Relevante En esta computadora Así que Voy a borrar Esos 7 GB 7.19 de información Y voy a bajar Y voy a bajar El máximo Que los puntos de restauración Pueden utilizar A un 10% únicamente Si mis puntos de restauración Ocupan 10% Empieza a borrar Puntos de restauración Viejos Para ir guardando Puntos de restauración Más nuevos Decimos Ok Decimos Yes Y cerramos Esta ventana Y podemos ir a revisar Si ese espacio Ya Está siendo reflejado Como puedes ver Ya tengo 10 GB Vamos bien Vamos bien Lo siguiente Van a ser Estas carpetas De Windows.old Si ves esta carpeta Windows.old Son 19 GB Es un montón De información Y en System Volume Information Tenemos otros 8 por ahí 7.5 Que también podemos Recuperar Si entras A tu disco duro Como puedes ver Yo tengo mi carpeta De Windows Tengo mi carpeta Windows.old Y tengo mi carpeta Windows.10.upgrade So estas dos carpetas En realidad No las necesito Porque el upgrade Ya se hizo Así está Operativo Y Windows.old No tiene nada De información relevante So para deshacernos De ello Vamos a dar Click derecho En tu disco duro Y nos vamos a ir A propiedades Y le vamos a decir Disk Cleanup Alright De aquí no voy a seleccionar Nada Aunque tenemos Algo de información Que podemos borrar Nos vamos a ir A donde se Cleanup System Files Y esto puede Que tome Un poquito Más En calcular Y cargar Cuanto espacio En realidad Está ocupando Esto Ahora vamos a esperar No lo vamos a esperar por fin ya tenemos el resultado y vamos a seleccionar todas estas opciones no necesitamos nada de esto aquí puedes ver esta son 19 GB de la instalación previa de Windows y esto la computadora lo guarda por si en dado caso quieres revertir hacia una versión anterior de tu sistema operativo por alguna extraña razón si tienes cosas en tu en tu papelería también se van a ir también se van a ir de aquí vamos a recuperar 22.0 GB eso le decimos ok le decimos delete files y ahora esto va a esperar un poco nos preguntan si queremos borrar estamos seguros que queremos borrar la instalación previa de Windows y le decimos sí ¿por qué? porque no me importa no voy a volver a regresar a esa versión y ahora solo esperamos a que termine de borrar todo esto gracias por vernos se van a tener en cuenta las instalaciones de la instalación y ahora lo haber por otra vez que no se va a la instalación así pero nunca le decimos Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Espero que les haya ayudado. Hasta la próxima.